vamos niña, vamos ya vieron, ¿ponde van? no, al otro lado regala, regala, regala regala, regala, regala regala, regala ya sentía las corridas es por los libros que están ahí aterrizando ahorita señores bueno, aquí ahorita no es en las entregas es aterrizando en el área va a haber que acomodar otros comederos allá y hay que meterles comida y hay que bajar unas 15 bolsas de comida por esto animalito ahí está, ve, es de la yuntita, de la parejita ve, de acuerdo estas son las adquisiciones de la plaza bueno, unas ya tienen dueños unas ya tienen dueños tienen un chingo de comida pero les vamos a poner más comederos para que coman bien porque estos están muy altos aquí no comen bien todos no, 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 no no, no no, no esta es la que trajimos hoy, esta esta disponible miren, esta se las tengo aca pero ah esta esta ya no, bueno quiero ver esta, miren esta otra, esta pocos la han visto, bueno casi nadie la ha visto este y esta ya están que se van esas, pero siempre hay buenos, siempre las tenemos, aca algunas referencias de animalitas ahí, unos chivitos también así que ese es el movimiento, póngase las pilas, si usted quiere adquirir algo a través de estructura ganadera se contacta 7215-9887 y le vamos entrando, miren si es que la calidad no se discute va con unos dos días más que no llueva la hacemos ahorita es medio apringado trayambe la animalita, ya se van a emparejar ya se van a emparejar, ya se van a emparejar así que pila a pila, ya se sabe, siempre con la mejor estructura ganadera al 100 cubriendo todo el salvador señores vaya ese toro esta disponible ese toro negro, sardo negro ese esta disponible esta duro aquí así que si les interesa, se me pone las pilas señores, se me pone las pilas ahí, ahí vamos a estar con todo ahí siempre con la calidad 3 hasta 4 5 Gracias.